Con mucha gente, enorme cantidad de gente, junto a Francisco Narváez, Alfonsín y otros referentes, candidatos de la región, de la zona, como Eduardo Esquiabo, en la búsqueda, digamos, de esta enorme voluntad, de esta oleada que viene a favor de estos candidatos, en el marco de la armonía y del respeto común, y bueno, caminando un lugar muy poblado de ciudadanos de Quilmes. Tuvieron que desviarse, hubo una contra. Usted conoce las internas, muchos años en la política. ¿Esto se vio alguna vez? No, no, no. Por lo general no se vio y esto realmente lo lamento mucho porque no es la vocación democrática que nos inspira a nosotros, la tolerancia. Es que van perdiendo, van perdiendo y se crispan, en vez de acordar intendentes de otros signos como lo hacemos nosotros, de otras ideologías, recibir a los candidatos, como nosotros también recibimos a los candidatos del oficialismo. Pero bueno, son cosas que pasa que la sociedad en general no las tolera, pero lo importante es la armonía del ciudadano, en este caso con sus dirigentes o con los probables gobernadores y presidentes de la nación. ¿Ustedes presentando proyectos para salud, para el campo, hay solución para la inseguridad? Por supuesto que hay solución, con mano firme, con la ley en la mano, pero aplicando todas las medidas que tienen que ver para que el delincuente esté adentro y no sea defendido así por esos derechos humanos desde el punto de vista de la hipocresía, sino que el delincuente adentro y el ciudadano afuera, y no el ciudadano encerrado y el delincuente afuera. Y esto es el marco del próximo gobierno provincial que vamos a tener. Estamos corriendo de una de las localidades más pujantes de nuestra ciudad y al mismo tiempo una localidad con muchísimas necesidades, con una fuerte ausencia hoy de la gestión municipal, charlando con la gente, charlando tanto con Ricardo como con Francisco, charlando con los vecinos, bueno, eso, en pleno proceso de campaña, previo a lo que para nosotros es el paso del 14 de agosto. En las últimas declaraciones suyas hablaba de que el presupuesto en Quilmes está, pero está mal distribuido. El presupuesto no es un mal presupuesto que tiene nuestra ciudad, lo que pasa es que hay una gestión que viene malgastando los dineros, que no se ven reflejados en la calidad de los servicios públicos, que es el constante y permanente cuestionamiento de nuestros vecinos, y está vinculado a la suciedad, al alumbrado, a la falta de mantenimiento de nuestros espachos públicos, a la situación de nuestras unidades sanitarias, nuestras escuelas, y al mismo tiempo cruzado esto, porque muchos de estos aspectos tienen que ver también con un tema central en nuestra ciudad que tiene que ver con la seguridad. Cuando recorre las calles la gente se le acerca con los problemas que tienen en Quilmes, básicamente habla mucho de inseguridad y el tema de la droga, ¿hay una solución para eso? Sí, yo creo que hay una solución. En cuanto y en tanto existe un gobierno nacional y un gobierno provincial con la fuerte decisión, tal cual lo viene planteando Ricardo y Francisco de Narváez, la fuerte decisión de combatir el narcotráfico. Si no hay una decisión nacional, que es lo que no ha existido durante estos ocho años del gobierno nacional, porque no se ha radarizado, no se ha tenido una política clara de persecución al narcotráfico, este país era un país hace ocho años de tránsito, y hoy es un país donde se cocina droga, digamos, es en base a una decisión fuerte del gobierno nacional y provincial que es posible combatir la droga. Y desde el combate a la droga, seguramente los argentinos vamos a vivir con mucha más seguridad. No puedo dejar de preguntarle, tuvieron que desviarse, en la recorrida se encontraron con gente que no los acompañaba. Usted, justamente, en la política ha recorrido mucho las calles. ¿Vio esto alguna vez? No, la verdad es sorpresivo. Bueno, un grupo de alrededor de 60 personas vinculados a la gestión actual, digamos, al gobierno de Gutiérrez, impidiendo claramente, haciendo gestos con palos en la mano. Creo que han agredido a un grupo de los chicos que estaban repartiendo volantes. Bueno, eso, la verdad es sorpresivo. Entendemos que este no es el clima que queremos instalar nosotros. La campaña, nuestro trabajo es explicarle a la gente cuáles son nuestras propuestas y nos encontramos con esta situación violenta, plena de agresividad, la verdad, una situación desagradable.